¿Qué es la actividad de la ciudad autónoma? La actividad de la ciudad autónoma es un núcleo habitacional más conocido como una villa de la ciudad. Así empezó la historia. Pero bueno, ahora la cuento. Seguí, seguí. Seguí, seguí adelante. Yo iba a hacer la presentación solamente. Está haciendo este repaso Gabriela en todo el país, en distintos lugares, presentando esta política pública de 15 años. Así que bueno, yo sin más trámite le digo a ella que nos cuente un poco cómo es este recorrido. Bueno, primero agradecerles a todos y a todas la presencia aquí. A nosotros, más que a veces la cantidad, nos importa siempre la calidad de las presencias. Porque de eso se trata esta política pública, que nosotros entendemos que su característica principal, su ADN constitutivo, tiene que ver con que el Estado se pueda mirar a sí mismo, cuestionarse a sí mismo, y sobre todo destrabarse allí donde existen burocracias, nudos, cuestiones engorrosas y problemáticas que hacen que la población, la ciudadanía, la gente de a pie no pueda gozar plenamente de los derechos que tiene que garantizar el Estado en una democracia en el siglo XXI. Entonces, para nosotros, la presencia del Estado no puede ser de cualquier tipo. Tiene que ser una presencia determinada, con determinadas características, con determinadas preferencias. Por eso, este libro, que es una memoria, es una memoria, de hecho la presentación, la primera presentación la hicimos hace exactamente una semana, en el Archivo General de la Nación, que es la institución que depende del Ministerio del Interior, que alberga la documentación y los distintos tipos de archivos que existen, papel, digital, material, de la historia del Estado Nacional desde su génesis. Lo presentamos ahí, en el Archivo General de la Nación, justamente por esto, porque esto es una memoria de una política pública, que en el 2023 cumple 15 años, y también coincide con el aniversario de los 40 años de la recuperación democrática, que en pocas semanas vamos a estar celebrando. Si Dios quiere, y nos ayuda, y el pueblo así lo decide, vamos a estar celebrando los 40 años de democracia y los 15 años de acceso a la justicia, con un presidente comprometido con este ADN. Después tendremos muchas cuestiones que discutir, pero hay un ADN central, que es que el Estado tiene razón de ser inutilidad cuando es eficaz para las necesidades de las poblaciones en sus distintas necesidades, porque si algo está claro es que nuestras sociedades, en Argentina y en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, que es el mundo más conocido para nosotros, son sociedades que no son uniformes ni homogéneas, son sociedades fragmentadas, son sociedades desiguales, son sociedades en donde la audiencia, estamos en una radio, la audiencia no es unívoca, no es una sola, está fragmentada por edades, por segmentos socioeconómicos, por preferencias culturales, por sectores habitacionales, ¿no? Entonces, los centros de acceso a la justicia, que nacen como una petición de quien hoy es el Papa, o como dijo el candidato a presidente por la Unión por la Patria ayer, el argentino más importante de la Tierra hoy, de hecho, la contratapa de este libro, tiene un extracto de un discurso de él, en la cumbre de Juegos Panamericanos sobre Derechos Sociales del 2019, que de alguna manera sintetiza la doctrina franciscana. Bueno, Jorge, antes de ser Francisco, fue arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires durante muchos años, y armó un equipo, fue el artífice del equipo de sacerdotes en Villa de Emergencia. Este equipo de curas, en el año 2007, le envían una carta, manuscrita, vano, con birome, me he usado la birome, yo sí he usado la birome, le mandan una carta a Cristina Fernández, que estaba cursando su primer año, de su primer mandato de presidenta, a Maskelet, que era el secretario de Justicia, un abogado muy reconocido, después falleció, y a Julio Alac, quien fuera el ministro de Justicia de Cristina Fernández, durante... promediando su... casi durante los dos gobiernos, prácticamente durante los dos gobiernos. Les envían una carta, los curas, conducidos por ayer Jorge Francisco, arzobispo de Buenos Aires, y les dicen que uno de los grandes problemas en las periferias de la ciudad de Buenos Aires, habían empezado por las periferias de la ciudad de Buenos Aires, que se parecen mucho a las periferias del conurbano bonaerense, y del resto de las grandes ciudades y conglomerados urbanos del país. O sea, tiene más que ver el barrio Ramón Carrillo, con el conurbano bonaerense, con el segundo, primer, tercer codordo, y la periferia cordobesa, y Rosarina, y la periferia neuquina, que son el barrio de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí hay un trazo común. En las periferias de la ciudad autónoma de Buenos Aires y del país, el Estado no llegaba. Y si llegaba, lo hacía de una manera ineficiente, lo hacía de una manera... con una mirada. Un concepto muy importante de los centros de acceso a la justicia, y por eso, también, el ADN de que los equipos de intervención sean interdisciplinarios, y no meramente legales, es la mirada. ¿Cómo miramos? ¿Cómo mira el Estado las periferias, los márgenes, los bordes? Allí donde el Estado o nunca llegó, o lo hizo de una manera incomprensiva de esas realidades, de una manera esporádica, toco y me voy, de una manera miedosa, temiendo, temiendo involucrarse con esas poblaciones. Poblaciones que tienen que ver, muchas de ellas, con historias de migrantes internos, de las provincias del país, con migrantes de países limítrofes, de la patria grande, con personas que han sido desalojadas, de las ciudades, que no podían más pagar un alquiler, con personas que salían de cumplir penas privativas de prisión, y el único lugar que tenían para ir era la villa, un barrio de emergencia, un núcleo habitacional, con muchas madres que crían solas, porque ese es el universo de las villas en toda la Argentina. Con personas que nunca conocieron el trabajo con derechos, el contrato de trabajo laboral clásico del siglo XX, donde hay vacaciones, donde hay aguinaldo, donde si te enfermás y faltás, no perdés el trabajo, o ese día lo cobrás igual, con licencias por enfermedad, con licencias por embarazo. Bueno, sabemos que buena parte de las poblaciones de esos lugares en un punto tienen demasiadas relaciones desjuridicizadas. Ayer Maza utilicé ese concepto y me dijo, wow, un presidente utilizando el marco de la mediocridad medio reinante que existe, habló de relaciones desjuridicizadas, yo no sé si lo escucharon. Me dijo desjuridicizadas, un poco más difícil para entender para el común de la gente, pero bueno, también se trata esto del lenguaje, los CAJ. Nosotros identificamos que existen varias brechas para que esas poblaciones periféricas ya identificaban los curas y las organizaciones populares. Primero, cómo mira y cómo se presenta el Estado en las periferias. Después, cómo habla el Estado en las periferias, cómo se vincula, con qué lenguaje se vincula. Entonces, esta idea de que hay lenguajes del Estado que son inaccesibles, que son incomprensibles, que necesitan de un puente. Entonces, derechas respecto de, no entiendo para qué está acá el Estado, el Estado en sus distintas formas, el Estado en forma seguridad social, el Estado en forma notificación de un juzgado, el Estado en forma notificación porque te tenés que presentar por X razón en tal organismo administrativo o en tal organismo judicial, el Estado en forma impositiva, o el Estado como receptor de reclamos que no resuelve en tiempo y forma en esas poblaciones. Entonces, una mirada, una presencia, un lenguaje sencillo, todo eso era lo que reclamaron en su momento los curas cuando envían esta carta a Cristina, a Maskelet, a Alak. Y bueno, se efectiviza ese primer pedido con una abogada, con una virome y un papel en el barrio Ramón Carrillo y así se empezó a extender la política pública desde el año 2008 en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires y comenzó a tener presencia en las provincias del país. Con equipos interdisciplinarios porque entendemos que el único abordaje del Estado no debe ser solamente el legal porque en general tal vez las primeras demandas son legales pero detrás de ese problema que aparenta meramente legal hay cuestiones sociales referidas a problemáticas de acceso a la vivienda, de falta de regularización de la tierra donde está sentada esa vivienda, de personas que nunca tuvieron un DNI y por ende son desconocidas por el Estado e impedidas de acceder a otros derechos a partir del primer derecho o uno de los primeros derechos que es el de gozar de la registración identitaria o sea que el Estado sepa que existís. Nombro a estas como las más habituales porque aunque no lo creamos todavía hoy se avanzó muchísimo en materia de documentación en nuestro país pero todavía hoy sigue habiendo muchas personas en el N en nuestro país. Problemas con las partidas bueno y después dramas de los más difíciles y de los más complejos en donde una oficina administrativa acostumbrada toco y me voy en esos barrios no resuelve. Detrás de problemas familiares situaciones que necesitan la atención especializada y la escucha especializada en materia de salud mental situaciones que necesitan de un tercero que esté pudiendo intermediar de forma alternativa antes de llegar al sistema tribunalicio formal entre un vecino y otro vecino entre una madre y una expareja en un trabajo en un trabajo entonces el recurso el recurso interdisciplinario se volvió algo absolutamente novedoso porque es un Estado que no solamente mira al sujeto en tanto sujeto legal sino que lo mira al sujeto en toda su complejidad objetiva y subjetiva y como parte de una comunidad y esto no es fundamental nosotros estamos convencidos que los derechos se conquistan se defienden pero sobre todo se efectivizan cuando existe la ley en comunidad entonces una mirada de además de interdisciplinaria intersectorial y comunitaria y colectiva este es el ADN de los centros de acceso a justicia y cada gestión yo digo que soy el tercer reinado hubo una primera gestión que fue la gestión fundacional marcada por el periodo 2008-2015 que fue donde hubo una expansión cuantitativa cuantitativa y se sentaron las bases este libro que hicimos nosotros relate ese proceso fundacional proceso fundacional con el cual nuestra gestión tiene algunas coincidencias y recupera una mirada fundacional y también tenemos diferencias para nosotros nunca una política pública puede permanecer partilizada en un sector político entonces nosotros también aprendimos que eso es algo que no puede suceder entonces la diversidad de las opiniones en un equipo en un CAJ en una regional en un gobierno provincial en un gobierno nacional pueden ser fuente de riqueza si lo sabemos aprovechar y conducir correctamente entonces a mi me interesa mucho recuperar eso y nosotros creo que aprendimos bastantes cosas de la primera etapa de la gestión en los gobiernos de Cristina Fernández de la segunda etapa de la gestión del gobierno Mauricio Macri y el ministro Garábano y ahora nosotros la primera cuestión que aprendimos es cómo hacer política pública sin presupuesto algo que no recomiendo que no estimulo en absoluto y que critico profundamente y que exijo que en la próxima etapa los centros de acceso a la justicia tengan el presupuesto no que la directora que la gente se merece que la gente se merece y sobre todo que las provincias de la Argentina profundas se merecen porque con 111K que tenemos hoy y yo estoy muy orgullosa de con dos escarbadientes entre todos nosotros el cual hago parte muy sinceramente y muy orgullosamente a los compañeros de Zapala porque le pusieron mucho el pecho desde que surgió la idea de inaugurar un centro de acceso a la justicia de Zapala le pusieron mucho el pecho mucho el bolsillo personal mucho la garra mucho los autos personales y mucho lo aguanto así que pido un aplauso especial para mis compañeros de Zapala mis compañeras también digo las memorias dice la filosofía china que la gratitud es la memoria del corazón y también hay que saber ser agradecidos con las personas que en los momentos en donde no hay presupuesto donde el Estado no es una fiesta del bicentenario logramos igual seguir haciendo Estado y construyendo Estado de la forma en que lo hicimos estos años no una igual una alegoría positiva de no tener presupuesto tenemos que tener presupuesto la gente necesita más presupuesto para este tipo de políticas públicas que son políticas de cercanía que lo que logran es que el Estado trabaje no para sacarse y este es el concepto central para mí el Estado tiene que trabajar no para sacarse a la gente de encima que es lo que muchas veces la gente siente y por eso se enoja con el Estado y por eso hay un Estado generalizado de enojo de buena parte de nuestra población con el Estado eso es así y no se resuelve en una elección no se resuelve en dos semanas no se resuelve gana y quien gana lo tenemos que resolver entre todos porque es un proceso de larga data el enojo de una parte de nuestra población con el Estado cuando el Estado trabaja para que la gente se saque los problemas de encima la gente se pone contenta si el Estado solamente se quiere sacar a la gente de encima la gente se enoja es bastante simple la ecuación entonces los CAC trabajan con la gente como protagonista para que esa persona que se acerca ese grupo humano que se acerca se saque un problema de encima y después venga con otro pero por lo menos con el que vino se lo sacó ahora si la respuesta que recibe es un Estado que se quiere sacar de encima si no el problema si no la gente viene con el problema y la cosa no va a funcionar entonces un poco nosotros trabajamos para eso para que si venís con un problema te vayas con otro pero por lo menos no te vayas con el mismo ¿no? un poco es en la idea la verdad que el libro creo que es un libro muy fiel muy fiel respecto de lo que son estos 15 años de acceso a la justicia es un libro que reivindica esa mirada fundacional estos componentes genéticos que le narré que da cuenta de lo que significa esta política pública en todo el territorio nacional porque es necesario que exista un presupuesto y un compromiso real en lo que viene con este dispositivo porque es un dispositivo que hace del Estado no un ente burocrático y alejado sino un ente amable eficaz útil que te reconcilia con esta forma de organización que hasta ahora eligió la humanidad que es el Estado en democracia entonces para poder seguir reconciliando a nuestra sociedad sobre todo a los pedazos a las partes a los grupos de nuestra sociedad que están enojadas que están enojados con el Estado y con la democracia yo creo que tienen que expandirse en más dispositivos como estos que lo que hacen es que te amigues con el Estado porque te resuelven cuestiones que de otra manera no las podés resolver ante el Poder Judicial ante organismos administrativos problemas familiares problemas interpersonales problemas con uno mismo estamos trabajando muy fuerte en cuestiones de salud mental sabemos que la pandemia develó que la salud mental también necesita inversión y que podemos tener una ley muy progresista en salud mental pero que si no está financiada en realidad se convierte en una gran ley neoliberal en donde cada uno hace lo que puede con lo que tiene y eso no sirve no sirve las leyes bonitas necesitan buenos presupuestos si no son leyes que se vuelven en contra y que empiezan a ser rechazadas por la población las leyes progresistas y demás la verdad es que también nuestra gestión se caracterizó por recuperar la mirada interdisciplinaria intersectorial y meternos en muchos conflictos en conflictos de tierras uno de los conflictos destacados fue el que intervino el CAF de Zapala recientemente en Chosmalad quiero que Pablo lo cuente y que la población de Zapala aprovechando que estamos en Radio Nacional conozca esa experiencia porque es un es el es el prototipo de intervención de nuestra gestión en la Chosmalad un problema colectivo diálogo que estructura la vida de familias y de productores como es la tierra o es el derecho a la tierra y el derecho a no ser expulsado de la tierra y nosotros en este libro damos cuenta de intervenciones en conflictos medioambientales siempre basándonos en marcos normativos existentes como el acuerdo de Escazú que fue aprobado por nuestro país en septiembre del 2020 en plena pandemia en conflictos de violencia institucional en conflictos que dejamos claro en nuestra gestión que ya no son problemas individuales sino que son de carácter público como el conflicto del reclamo de la cuota alimentaria que atraviesa a miles de madres en todo el país y que es una de las principales cuestiones de consulta en nuestras oficinas conflictos en relación a restitución de menores conflictos en relación a mujeres presas injustamente conflictos de migrantes bueno todo eso en donde creemos que la democracia todavía tiene mucho por azar que todavía tiene deudas pendientes con grupos humanos de nuestra sociedad grupos humanos determinados y ahí vuelvo los CAJ tienen una mirada preferencial que es la mirada de eso que desde tiempos inmemoriales fue negado fue borrado fue pisoteado no fue mirado bueno ¿quién mira a los que no miran? a los que no son mirados a los que fueron olvidados cuando se construyó el Estado Nacional bueno para eso están los CAJ desde adentro del Estado porque nuestro gran trabajo es producir procesos de integración social producir procesos de integración social esa es nuestra tarea fundamental la integración social sin negar sin pisotear sin borrar sin aplastar sin una mirada y una presencia agudidiza y esporádica del Estado sino también bancándose el enojo de la gente con la burocracia del Estado también bancándose que te digan nunca aparecieron por acá es la primera vez y que desconfíen porque la gente muchas veces desconfía y hay que bancarse esa desconfianza y construir confianza porque de eso se trata y esa es una tarea fina diaria 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 bueno hacemos un trabajo gourmet como verán desde los CAJ gourmet tejiendo cosiendo bancando la parada porque en definitiva y termino con esta idea los centros de acceso a la justicia son los garantes del contrato de la ciudadanía con el Estado que es un garante en un contrato civil y comercial es el que pone el pecho a por sí si otro nos gumba si otro nos gumba eso es el garante clásico del derecho civil y comercial qué pasa si el Estado no cumple bueno el CAJ va a aparecer para que el Estado cumple somos los garantes de ese contrato ciudadano entre la persona entre los grupos humanos y el Estado para qué para que la democracia tenga vida y no venga ningún incendiario a querer quemarla toda porque hay cosas que no funcione no venga no venga no venga no venga Gracias por ver el video.